Sucede. Es sólo que te imagino aquí, presa de un instante aún por suceder. Sucede. Cuando sacan la lengua y me lames los daños, hasta convertirlos en una laguna de agua dulce, y te quitas la ropa, y te zambulles en ella con tu risa de río verde, y te juro que en medio de la guerra vislumbro una bandera. Por un breve momento. Sucede. Cuando no comprendo la tierra, y tú señalas el cielo, cuando el polvo llena mi boca, y tú te abres los pulmones, cuando el ruido cubre el suelo, y despeinada me susurras algo que no escucho, y en medio de la guerra vislumbro una bandera. Por un breve momento. Sucedes. Elvira Sastre.